En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, bienvenido. Hombre de Acuario en lo sentimental. Estás desilusionado, no te sientes feliz ni realizado. Tampoco estás tratando de revertir esta situación, ¿no? Estás llevando una vida, una rutina en que no sabes cómo salir de todo esto. Hay una gran tristeza en tu vida afectiva. Tú piensas mucho en alguien del pasado y eso no te deja vivir, no te deja tener un presente tranquilo, sosegado. Si te sientes tan mal, pues arregla tu vida, ¿no? Haz algo, decide algo, pero no vivas en esta inercia prácticamente. La mujer de Acuario en el amor, ella reclamó muy altamente, con todo derecho, pero no fue escuchada y eso la tiene muy mortificada. Pero mira, hay que tomar a veces las cosas como vienen. Si no eres feliz, si has reclamado y no te han escuchado, retira a esa persona de tu vida. Busca nuevos horizontes. En lo laboral hay un viaje, se perfila un viaje en lo laboral. Vamos a ver qué va a pasar. Les costó mucho, pero este viaje se lo han ganado a pulso, día a día, con entrega, con sacrificio. Y va a ser un viaje muy exitoso. Muchas gracias Acuario por acompañarme. Gracias. Gracias.